Dice, buenas tardes, señor Waldo. Disculpe, me tido mis mensajes para ver si usted puede hacer algo por la gente que nos dedicamos a trabajar de operadores de transporte urbano aquí en Monterrey, ya que a nosotros en las selecciones de movilidad nos hacen como ellos quieren, ya que para renovar nuestras licencias nos piden mucho papeleo aparte de lo que tienen que pagarse. Oye, ayer detuvieron a una persona, a los de movilidad le bajaron 10 mil pesos. No, también. Un abuso total. Otro comentario del público. La ruta 117, Quinta Colonial y Prados de Santa Rosa ya no están pasando y tenemos muchos problemas. Casi dos horas y no pasa el 117, Quinta Colonial, que es el único camión que nos acerca a la colonia. Échenos la mano con esa ruta que se meta a Nuevo León a los camiones nuevos. Ayer entregaron 250 camiones por en San Pedro. Sí, o sea, no entendí eso, ¿no? Dice Rossi, si puede dar una vuelta para acá, el alcalde vive en Lomas y él siempre tiene agua y acá nosotros sufriendo año pasado era igual. Tenemos un alcalde que nada más ve para su bolsillo en Valle de Lincoln. Ahí se están quejando también. ¿Qué más? Otro comentario más. Buenas tardes, disculpe que le ponga gorro. Mire, ya casi tenemos que acarrear. Un video nos manda. Tenemos el video, el agua también. Sí, sigue siendo la grave situación de Nuevo León en este sentido, ¿no? Ya llevamos, pues, meses. Tenemos el video, producción. Por favor, no hay continuidad. Creo que terminando el programa va a haber play. Sí, creo que va. Ahí está el agua, mira. Acarreando en un tinaco. Ahí está el otro tinaco llenándose. De un tanque a otro. Y este otro que, pues, todavía no se llena. Estos que han estado poniendo en colonias, ¿no? Son tres tinacos que andamos acarreando y así, cada ocho días tenemos que estar acarreando. Y ahí están. Ah, no, sí están tomando de los tanques. No, sí, están tomando de los tanques. La triste realidad de Nuevo León, la falta de agua.